Ok, vamos a seguir presentando más música, más alegría, somos los JJ, José Rosales y aquí está esta canción en la voz de Gisela Martínez, te canta para ti Perú Y ahora sí, para toda mi gente del norte, para ti La Cruz, para mi gente de San Jacinto, Corrales Pampa y Hospital, San Juan de la Virgen, eso, báilalo, báilalo y gózalo Las canciones de los JJ, ya, ya, así, sí, 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 qué rico Yo quisiera que tú me brindaras, el cariño profundo de mi alma Yo quisiera que tú me brindaras, el cariño profundo de mi alma Y quisiera que tú me soñaras, como sueñan los niños sin calma Y quisiera que tú me soñaras, como sueñan los niños sin calma ¡Eso! ¡Cómo lo goza mi gente! ¡Y nos vamos a casa blanqueada! ¡Mi gente! ¡Para video, Selky! ¡Qué dichosa y feliz me sintiera! ¡Con tus dulces carichas joyosas! ¡Qué dichosa y feliz me sintiera! ¡Con tus dulces carichas joyosas! Yo te diera mi vida y pusiera, en tus manos perfumes de rosa Yo te diera mi vida y pusiera, en tus manos perfumes de rosa ¡Qué rico! ¡Para mi gente cabullales! ¡Para mi gente limón! ¡Allá vamos! ¡Y para Iván Crespo! ¡La gente de Cruz Blanca! ¡Eso! ¡Échale, échale! ¡Sí, sí, sí, qué rico! ¡Vuelta, Claver Music! ¡En el cielo! ¡Eres limpa que Dios te ha mandado! ¡Eres creída de mucho cariño! ¡Eres limpa que Dios te ha mandado! ¡Eres creída de mucho cariño! Es por eso que yo te he amado, con el alma profunda de un niño Es por eso que yo te he amado, con el alma profunda de un niño Yo te diera mi vida y pusiera, en tus manos perfumes de rosa Yo te diera mi vida y pusiera, en tus manos perfumes de rosa Y ahora sí, seguimos bailando, seguimos basando al estilo de José Rosales Y su jota y jota ¡Vuelve el sabor para ti, con cariño! ¡Vuelta, José Rosales! ¡Ponle sabor! ¡Las canciones de mi fiesta! ¡Échale, échale! ¿Cómo dices? Te quiero ¡Como no puedo querer a nadie más en este mundo! ¡Me muero! Por eso beso que ayer enseñaron nuestro amor profundo Así nació tu amor, para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora estoy feliz, tu eres mi adoración Con suelo y dicha para mi sufrir ¡Ay, chachachai! ¡Cómo lo goza, cómo lo baila, Miquel! ¡Y eso! Otra vez Todo muere en la vida Solo queda en dolor Todo es una mentira Llena de sinsabor Pero en ti, estarás una eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón Ni por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Con la muerte fatal Seguirán nuestras almas Estrellándose Así ¡Vuelta, quinto! ¡Gózalo, gózalo! ¡Perú! Te quiero Como no puedo querer A nadie más en este mundo Me muero Por estos besos de ayer Sellaron nuestro amor profundo Así nació tu amor, para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora estoy feliz Fue de mi adoración Con suelo y lucha para mi sufrir ¡Ay, qué sabrosura! ¡Cumple San Juanera! ¡Eso! Todo muere en la vida ¡Oh! Solo queda en dolor Todo es una mentira Llena de sinsabor Pero en ti estarás Una eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás De mi corazón Ni por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Con la muerte fatal Seguirán Seguirán nuestras almas Estrechándose más Pero en ti estarás Una eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás De mi corazón Ni por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Con la muerte fatal Seguirán Seguirán nuestras almas Estrechándose más ¡Ay, no más! ¡Qué rico! ¡Claro que sí!